bueno muy buenas tardes aquí para todos los suscriptores aquellas personas que siguen mis andanzas mi vídeo pues aquí me encuentro en de un ángulo muy diferente en este momento son las 5 35 de la tarde la temperatura empiezan por bajar según el telemómetro que me regalaron cuando hice mi primera comunión está marcando ya los 30 grados esto está muy fresco señores aquí me encuentro pues en la parte de abajo del puente de un ángulo totalmente diferente a que están acostumbrados en este momento pues ya esto ya está y un cacho como decía mi tío cornelio siempre hablaba de cacho ahora que ya se sienten y queda que la compañía era un poquito traviesa siempre habla de cacho ya los niños para esa época un saludo para todos la gente de ti manahuila un saludo y para recuerden que aquí les hables el voto de la sociedad colombiana todos los ingresos de allá en la universidad de tucubán en timanabueña ya no estoy много de esta hora del vídeo porque pues obviamente estamos en la víspera de un puente festivo, entonces pues la restricción empezó a las 16 horas, entonces pues es obvio ya ustedes entendían esa parte, para que lo explico a esa hora en los fines de semana esta es la variante si usted viene a votar siga el largo señores miren, ya están colocando los soportes para las luminarias esto ya sale un cacho señores esto ya muy pronto vamos a ver luz verde, bueno luz amarilla porque estas luces lejos ya aquí quedaría pendiente las partes la capa vegetal que ya eso se dispondrá, me imagino que esta semana ya la instalan y entonces listo listo pues el puente, este es el nuevo viaduto si usted viene, amigo conductor si usted viene del norte al observar el puente a unos 100 metros tome o 200 metros, vaya tomando el carril derecho, creo que no hay mucha señalización ese día no pasó hacia el otro lado tome el carril derecho y tome el ascenso y tome el ascenso y si va para el sur pues haga lo que está haciendo esta tratomura ella siguió de largo, si de derecho puede ir para Provencia puede ir para Pintanito puede ir para Tintanito entonces esta es la ruta a seguir señores entonces tenganlo claro porque fue esto apenas hace unos dos meses allá por donde salió esa buseta pues se está haciendo la oreja que le llaman si usted se le olvidaron las llaves amigos conductor dejó la estufa encendida allá en Ibagué y cuando viene del puente ¡uy! no apagué la estufa simplemente tome ese retorno señor allá porque lo contrario tiene que avanzar dos kilómetros casi ingresar hacia Ibagué para encontrar el siguiente retorno entonces se vuelve tranquilo para Ibagué apagar la estufa señores y si ve que hay muchas aglomeraciones de público que escuchan las ciencias de bomberos pero lo que pasa es que ya están dejando para allá apagaron el diseño entonces no se preocupe señores eso le puede pasar a cualquiera no será el primero que se le quema la casa por dejar la estufa en el piso eso quiero mostrarles recuerden que estamos hablando aquí de la ciudad de Neiva para los que viven fuera de Colombia para aquellos que hace muchos años partieron de acá pues les cuento así está esto aquí donde se ve este puente donde construyeron este vía ahí funcionó por muchos años una bomba de gasolina o estación de servicio como la quieran llamar era la salida bueno sigue siendo para Campo Alegre pero ahí llegábamos muchas veces tanqueamos ahí entonces pero ya no existe señores eso es como todo como dijo por ahí un personaje que nos dejó en estos días pues he escuchado esa frase no son muy amigos de la música nadie es eterno nadie es eterno en la vida y eso es muy cierto es una frase muy lógica y muy filosófica aquí fue donde construyeron el puente no recuerdo el nombre ahí en los comentarios le dijo como se llamaba esta estación de servicio era que quedaba aquí a la salida para Palermo y pues a la salida para Bogotá porque quien iba para Palermo pensaba que la salida porque pues se vieron allá que se llamaba el carril según estos que van hacia allá pueden ir para el sur pueden ir para Ecuador pueden ir para Florencia que esa es la variante va a conectarse con la variante y después para los que no necesitan ingresar a la ciudad de Neiva pues simplemente siguen de largo así es y pasan derecho pero si usted viene para la ciudad de Neiva amigo conductor tome el carril derecho y haga lo que está haciendo aquí en este instante este tratamol amigo este carro tanque si vieron él va para Neiva entonces tomó el ascenso no está difícil simplemente es cuestión de observar esto es los primeros días esto llevará aproximadamente ya va para dos meses que empezó a funcionar este puente entonces miren usted lo vende él va para la ciudad de Neiva está haciendo la obra para llegar a Neiva es coger la cuesta ¿no? coger la subida pues nunca nos imaginamos que para llegar a Neiva miren allá es el carro que viene esa turbo pues está haciendo el retorno volante entonces miren observen vamos a hacer un poquito didáctica en este momento miren otra que va para la ciudad de Neiva señores todos estos vehículos estamos en listo van para Neiva y estos vienen de Neiva señores estos vienen de Neiva y esos van subiendo van subiendo a Neiva vean toman el puente una cuesta un poquito paradita pero ten en cuenta que al perderle el impulso ahí pues si el pichirilo le está pasando aceite pues mucho cuidado señores usted sabe los que conducimos sabemos a que nos preferimos esto si ven ahora coge la bajada primero una cuesta y otra vez la bajadita a llegar a Neiva y esto está haciendo un retorno creo que ya quedó muy claro señores esperen los comentarios señores que pues sin cualquier duda y de que parte de la ciudad de Neiva quieren que le haga video porque pues yo en las otras redes sociales tengo una sesión que le llamo complacencia videos de complacencia igual aquí lo podemos hacer también aquí en el canal de YouTube lo vamos a hacer también ustedes me dicen no me pidan cosas difícil que sean por dentro de lo posible aquí vamos y los complacemos les grabamos especialmente para aquellos que vienen al exterior o aquellos que fueron hijos adultos de la ciudad de Neiva entonces miren señores vean esta va para la ciudad de Pitalito miren pero tienen que ingresar a la ciudad de Neiva entonces abrensola al terminal entonces entra en Neiva ellos van entrando en Neiva van subiendo para Neiva y estos van para Bogotá entonces esto es muy claro es facilito no y entonces en los comentarios espero pues que me digan de donde quiere que les complace que video de que parte de la ciudad para que esto es como una pildonita para la familia para que lo viera porque es que esto no es alguno no miren ya esto muy pronto les estaremos haciendo unos videos en la jornada nocturna para complacerlo ya petición de muchos bueno señores pues yo creo que todo se ha dicho vean viene de la ciudad de Neiva y se expone a salir esa es la esa viene de Neiva no sabemos para donde va que bonita vean con su camarote con todos los juguetes esta esa viene de Neiva ahora se dispone a bajar a descender señores entonces miren esto yo creo que ya porque hoy había ya va a parar el parqueadero ya va a descansar hace merecido descanso tanto la máquina como el piloto entonces miren los señores vamos a ver en los comentarios quién es el conductor de esta hermosa tratomula vamos a ver ustedes se conocen las mayoría señores entonces ahí queda como taredito quién va conduciendo esta como jefe avance un kilómetro donde está en la zona motelera allá hay un room boy y se regresa listo mi hijo bueno uno que va un poquito perdido le toca ir hasta en la zona motelera bueno pues de paso la deja presente qué cosa qué cosa señores pero amigos pues entonces vean ah ya sé quién es un colega fotógrafo va para el municipio de Terell bueno señores hoy muchos van saliendo a descansar para sus ciudades para sus pueblos mucha gente que vive acá de lunes a viernes entonces justo es un puente festivo señores bueno no se diga más recuerden visitar a Timanahuila señores vamos a hacer los otros días de un ángulo muy diferente señores felicidades